hola amigos hoy hablaremos sobre calendario cívico escolar de perú el calendario cívico es un listado donde se incluyen fechas importantes de la historia política y social del perú así como también días internacionales que se celebran a nivel mundial fechas importantes para el mes de julio primero de julio día del parque nacional huascarán 6 de julio día del maestro 7 de julio descubrimiento de machu pichu 7 de julio nace josé maría eguren 9 de julio día de las batallas de pucará marcaballe y concepción 10 de julio aniversario de la batalla de guamachuco 11 de julio día mundial de la población 12 de julio nacimiento del poeta pablo neruda 15 de julio aniversario de la muerte del coronel leóncio prado 21 de julio fallecimiento del pintor cérvulo gutiérrez 23 de julio día del héroe capitán fap josé abelardo quiñones 24 de julio nacimiento del libertador simón bolívar 24 de julio nacimiento de francisco antonio de cele 24 de julio día de los gloriosos hechos de armas de zarumilla 28 de julio día de la proclamación de la independencia del perú comparte comenta dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre educación cívica